El analista económico Gerson Salgado manifestó que no se puede vislumbrar algo positivo en el sector formal e informal en el corto y mediano plazo ante la crisis que ha venido sufriendo el país y ahora con el coronavirus. La actual crisis ha generado que el flujo de efectivo que antes generaban las empresas se reduzca porque ahora las personas no están saliendo, lo que de alguna u otra manera ha impactado directamente en el comercio y en la demanda de muchos otros servicios y productos, razón por la cual las empresas se verán obligadas a volver a ajustar sus costos para poder solventar sus necesidades, razón por la cual no sería de extrañarse que de alguna u otra manera mucha gente se vea afectada y esto repercute en un aumento en el desempleo. Salgado afirma que dicha situación provoca que el sector informal incremente. La actual crisis en salud que se está viviendo a nivel mundial más la crisis sociopolítica que no hemos superado de abril 2019 hace que sea mucho más difícil para las personas encontrar nuevamente un empleo en el sector formal, dado que en vez de estarse construyendo o creando nuevos empleos prácticamente se están destruyendo los ya poco existentes. Lo que hará que estas personas de alguna u otra manera se vean obligadas a emprender e innovar en el sector informal, aun cuando probablemente muchas de estas no lo deseen debido a que no querrán exponer sus vidas para no evitar ser contagiadas ellas y los suyos de esta enfermedad. Pero también como somos una economía pequeña y pobre, pues la gente se verá en la necesidad para buscar el sustento del día a día, ¿verdad? Como lo hemos visto prácticamente en las calles o en otros países con economías semejantes a la nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.